DJ Chichi Dices que me amas pero sé que no es así Me sigues engañando, me sigues mintiendo Ya no creo más en ti Me sigues engañando, me sigues mintiendo Ya no creo más en ti Se acabó mi fe Amorcito No te quiero ver Mi cariñito Todo terminó Amorcito Ya no sé de más Mi cariñito Se acabó mi fe Amorcito No te quiero ver Mi cariñito Todo terminó Amorcito Ya no sé de más Mi cariñito No sigas insistiendo No pierdas el tiempo Que lo nuestro terminó Que lo nuestro terminó No sigas insistiendo No pierdas el tiempo Que lo nuestro terminó En ti ya no confío Tú ya no eres mía Y yo tengo ya otro amor En ti ya no confío Tu cariñito Tu cariñito Se acabó mi fe Amorcito No te quiero ver Mi cariñito Todo terminó Amorcito Ya no sé de más Tu cariñito No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó No sigas insistiendo, no pierdas el tiempo, que lo nuestro terminó En ti ya no confío, tú ya no eres mía, y yo tengo ya otro amor En ti ya no confío, tú ya no eres mía, y yo tengo ya otro amor Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó Amorcito, ya no seré más, tu cariñito, se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver Mi cariñito, todo terminó, amorcito, ya no seré más, tu cariñito Amorcito, ya no seré más, tu cariñito, todo terminó Se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito, todo terminó Todo terminó, amorcito, ya no seré más, tu cariñito, se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito Todo terminó, amorcito, ya no seré más, tu cariñito, se acabó mi fe, amorcito, no te quiero ver, mi cariñito